Podríamos decir, como lo hemos hecho tantas veces desde este mismo lugar, que venimos a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de Belgrano y que lo hacemos por ser este el creador de nuestra bandera. Podríamos hacer un detalle cronológico de los hechos acontecidos aquí el 27 de febrero de 1812 y todos los pormenores que desembocaron en que aquel día y a orillas del majestuoso río Paraná fuera enarbolada por primera vez nuestra enseña patria. Pero no, porque eso abunda en los libros de historia que venimos estudiando de niño. Más bien, creo que los argentinos nos debemos un estudio pormenorizado de las personalidades de nuestros próceres. ¿Por qué actuaron como lo hicieron, sin dejar de ponderar el momento histórico de los hechos? Y cuando analicemos eso, veremos que Belgrano, sin uniforme y sin el bronce, era una persona más como cualquiera de nosotros. Y en ese marco de análisis comprenderemos y daremos el verdadero valor a sus actos. ¿Por qué digo esto? Porque en las comunidades siempre hay hombres que trascienden su tiempo, cuyas obras e ideales son faros que dominan nuestro camino. Y Manuel Belgrano fue y es un faro cuya luz deberíamos mirar siempre, y más en estas épocas de tantos reclamos sectoriales, donde parece que la patria nos debe aportar todo para nuestro bienestar, sin recibir nada a cambio por parte de nosotros. Y lo digo resaltando lo que dije antes, que más allá del uniforme y el bronce, era uno como nosotros, pero despojado de egoísmo y dispuesto a brindar todo por su patria, hasta su propia vida. Y fue un educador, un educador de ideales, quizás con un pensamiento fuertemente influenciado por la Revolución Francesa y los nuevos conceptos que en el orden económico y político se imponían en Europa. Muchos de estos, aún hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, repican en nuestros oídos como asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Tenía muy en claro también lo que significaba la educación de un pueblo, la de formar individuos útiles a la sociedad, individuos de pensamiento crítico, que sumados favorecerían el verdadero desarrollo de una nación. Nunca fomentó una educación sectaria ni para pocos, sino más bien consideraba que debía ser un derecho de todos. Solo me resta decir sobre este verdadero ejemplo que hoy nos convoca que en cada una de las partes que fueron haciendo esta Argentina organizada hay elementos aportados por Belgrano. Ojalá que el paso del tiempo nos haga ver que liberándonos de egoísmos sectoriales podremos tener una mejor educación accesible para todos. una organización comercial y productiva que genera empleos de calidad que permitan el desarrollo de todos nuestros hermanos. Y una justicia libre que no quede la sensación que solamente para algunos poderosos. Quizás este podría ser el pensamiento de Belgrano del siglo XXI. Muchas gracias.